El Vino de la Vina En España hemos aprendido O estamos aprendiendo A apreciar el vino Porque hasta hace bien poco Excepto algunas zonas del norte Sobre todo Bueno, pues no estábamos acostumbrados A los vinos de cierta calidad Se bebía más vinazo Digo yo, no sé, Loreto ¿Tengo razón o no? Abre a la paya ¿Qué pasó? La hemos invitado a la paya Y no la abre el micrófono La estáis haciendo el bollicao ¿Para qué no hable? El bollicao Que una bebe pero son raa Ah, de verdad Bueno, Loreto es que sabe de vinos Que te cagas Hola, Loreto ¿Qué tal, Juanista? Muy bien Es la que me aconseja a mí Todos los días Los vinos que tengo que tomar Eso es Que me compro una botellita al mes Tampoco hay que Efectivamente, nada Es un consumo moderado Pero sabe muchísimo Tiene Trabaja en una empresa Que se llama Tome Vinos Y la verdad es que de verdad Que no es por publicidad Pero sí, oye Porque ya que te hemos pedido El favor de que vengas Aquí pues te vamos a decirlo Ahí, ahí Genial Claro Bueno, pues el caso es que sabe Un mogollón de vinos Es pues eso Pues que está todo el día viviendo Y entonces No lo podría haber dicho mejor Claro Y entonces le hemos dicho Loreto Porque no viene si nos dices Unos vinos Diez vinitos Para que tomemos en verano Porque no es lo mismo Tomar vino en invierno En verano Porque básicamente hace más calor En verano Apreta bastante Y bueno Y este año más que nunca Estar de acuerdo En que estamos aprendiendo Empezando a aprender Los españoles a tomar vino Totalmente de acuerdo O sea Estoy súper de acuerdo contigo Pero es que además He de decir Que es que también Han aprendido las bodegas O sea Va todo unido El español bebedor Vamos a decirlo así Se ha vuelto un poquito Más y varita Pero se lo hemos puesto fácil También Los profesionales del vino Quiero decir Que cada vez se hace mejor vino Ya en todas las zonas de España El vino está bien Está bueno No ser bueno Si es que podemos presumir De cómo elaboramos Y de cómo producimos Entrevistamos hace poco A un buen amigo Aquí también en el programa Ya veremos a José Peñín Hace mucho tiempo Es uno de los grandes gurús Del vino Evidentemente Si nos está oyendo Le mando un abrazo De aquí Pepe Un abrazo A lo mejor se llama Carmen también Vale Y entonces él nos decía Que evidentemente Pues sí que se hace mejor vino en España Pero que todavía estamos A años luz De países como Francia A años luz En cuanto a consumo Por persona Nos dan 14 vueltas Y bueno Lo que pasa es que Todos intentamos Poner nuestra amiguita de arena Y yo lo que hago es Por lo menos Desde nuestras tiendas Intentar que a la gente Le pique el gusanillo del vino Y es que de verdad Yo que soy De verdad Siempre he sido aficionado A tomar vino Más que cervecero Aunque el cervecero también Porque es que me pega todo Pero sí que es verdad Que siempre he comido con vino En mi casa era tradición Y comer con vino Y creo que hay muchos mejores vinos Que antes Entonces yo te he dicho Recomiéndanos 10 vinos Que no pasen ninguno De 10 pavos Para consumir en verano Y no tienen por qué ser blancos ¿Verdad? Justo Porque lo primero que pensamos Cuando hace calor Es blanquitos y rosados Y además dicen blanquitos La palabra blanquito ya Es igual que lo del flamenquito ¿Te gusta el flamenquito? El vino blanco Es vino de segunda Casi Si le dices blanquito Entonces yo lo que he traído Sobre todo tinto Porque realmente El que bebe vino Prácticamente Pues a diario O por lo menos Con cierta regularidad En España Somos bebedores de tinto El vino blanco Es el más vendido A nivel mundial Pero realmente España Es un país productor de tinto Lorito Perdona Es que hemos estado hablando Del vino tinto Yo bebo A mí me gusta más El vino tinto Que cualquier Bueno De hecho Sara viene muchos días Peripi Y pienso irme hoy Ya que te he sido Tanto agotía No te imaginas A cuatro patas Puedes decir el estudio Catar, catar No, te quería preguntar A mí me gusta mucho El vino tinto Pero no consigo En la mayoría de los casos Encontrar los matices A regalí A manzana ¿Por qué fumas? No, no fumo Lo mío va mal No, no va mal Es absolutamente normal Es una cuestión Por un lado de práctica Y luego Los aromas Que en un vino Es la parte más difícil A la hora de catar un vino Lo más difícil Pero también lo más Sublime Lo más sutil Efectivamente La parte más importante Es la nariz ¿Vale? Y tenemos que tirar de recuerdos Y sobre todo son recuerdos infantiles O sea, tienes que tirar de memoria El que no vaya bebido de niño Pues claro Por ejemplo Sí, sí, este tiene aroma A plastilina A mí mi madre me daba Tiene retrogusto a plastilina No, pero es curioso Como un aroma O sea, te puede traer en el tiempo Te abstraes directamente Pues retrocedes a cuando eras un crío Ibas por un campo de hilo En ese sentido más evocador Totalmente Y entonces hay que tirar mucho Hay que practicar muchísimo Cosa que todos tus compañeros Estarán contentísimos De que sigas volviendo Pues eso Que entres piripi todos los días Porque estás practicando Tienes un motivo Muy bien Pero hay que practicar Practicar, practicar Ahora yo voy a pasar al vino blanco Ya sé que el vino Quizás me digas Que es una aberración Echarle hielo Pero está como muy de moda Ahora el vino blanco Ponerle hielo Aparte de que te lo sirvan frío Es como Bueno, claro Es que se me ha olvidado decirte Que es que Mónica es muy basta Entonces, claro Ella es de un barrio malo No, no, quiero preguntarle Porque yo lo veo Perdona Esta es una moda Pero de lo más repijo que veo Mira Sí, sí, sí Sí, sí Eso es lo que digo Yo a mí Yo reconozco que la primera vez Que me preguntaron Llegan a la tienda Y me dicen ¿Me das un vino para ponerle hielo? A mí Yo me encogí un poquito Reconozco que a mí Se me quedó ahí la ceja Como ¿Qué me está contando? En el fondo a mí me da igual Como se quiera beber cada uno el vino Mientras beban vino Y disfruten de esa copa Que hagan lo que quieran con ella Sería del tinto de verano Si no fuese Porque la gente El tinto de verano Por ejemplo Yo soy una grandísima defensora Del tinto de verano Ahora bien El tinto de base Tiene que ser bueno No me metas cualquier cosa Yo por ejemplo Defiendo mucho Los vinos jóvenes de toro Por ejemplo Que tienen muchísimo color Mucha concentración Son vinos que tienen Una cierta densidad Cuando tú los mezclas Y les echas hielo O les echas gaseosa Pues mantienen Un color precioso Bueno Es un Y para nuestros oyentes jóvenes El vino para mezclar El calimocho El calimocho Que hagan ya lo que quieran Cualquier cosa Es verdad que tenemos Una asignatura pendiente Por lo menos en España En Francia por ejemplo Hablamos antes de Francia Un francés de 18 años Ya entiende un poquito de vino En España nos cuesta todavía En España empezamos más tarde Sí Somos más de calimocho Es una asignatura pendiente Tenemos que enganchar más A los jóvenes Y enganchar mucho más A las mujeres A los jóvenes A mayores de edad Y dicho engancharle Significa a saber beber vino A saber beber vino A saber vino con moderación Y con Disfrutando Y disfrutando Sobre todo El vino es compartir No beber a morro Hasta que te caes Es un alimento Eso es Es un alimento No una cosa para chuzarse Es cultura Eso es Vamos a hacer una cosa Empieza recomendando ya Un vino Rapidito Que estamos secos Que estamos secos A ver Lo estoy echando yo unos ojos A esa botellita Recomiéndalo Y mientras lo servimos Ponemos un disco Fenomenal Fantástico Pues os voy a hablar ahora Del Gorú Es un vino Pues nuevo en el mercado Gorú Atención Apunten todos Gorú Es un vino de Jumilla De Jumilla Murcia Jumilla que antes Pues eso No hay pequeño barrigazos En Jumilla en la mili Jumilla Gorú Vale Y es el Gorú Es el dios del amor Es un vino que tiene ¿Dónde? En Murcia Te lo juro En Murcia En Murcia Ahí justo Bueno pues felicidades a Gorú Por si era Carmen Gorú Y es una mezcla De Monastrel Con Syrah Y un poquito de Petit Verdo La Monastrel Si es típica De Jumilla La Syrah Es una uva Que se da muy bien En zonas muy cálidas Y la Petit Verdo La hemos importado De Francia Pero cada vez más La estamos dando Da un toquecillo Da un punto ahí Bueno este es el primero Goré Gorú Gorú De Jumilla Y es tinto Y es tinto Venga ábrelo Y mientras tanto Pon un disco José Barney Ya sabéis Pues la de Barney La canción de Barney ¿Qué hace una chica Como tú En un sitio Como este Puedes tomar vino A ver El Jutio Gorú Gorú De Jumilla Es el primero Que hemos probado Este ¿Cuánto cuesta Más o menos? 6,90 6,90 Está muy bien Y es un vino Que recomiendas ¿Para qué? Recomiendo Para enamorarte Pero es un vino Para mirar los ojos A alguien que te guste Y dejarte tonterías Para comer Para acompañar Eso es Para comer O para no comer Que como ya está enamorado Pues mira La mitad te la tomas Sin comer Y la otra mitad Tiene un punto goloso Al final ¿Vale? Punto goloso Que valía para postre No No es simplemente Es una sensación Cuando tú tragas La sensación en garganta Tiene que ser eso Que te acaricia A eso le llamo yo golosidad Claro es que yo No tenía que haber dicho Porque claro tengo mocos Entonces me Está riquísimo Esperamos Gracias cariño No está rico Está rico Va muy bien Con cualquier tipo De carne blanca Por ejemplo Va perfecto Carne blanca Pero eso no era el pescado Pescado blanco Y pescado azul Carne blanca ¿Eso qué es? Pollo Ternela blanca Aves Ah es que yo soy poco de pollo Tú eres poco de pollo ¿Qué haces en la mar? Vale Vamos a No te vayas No me voy Ahí va porque tienes ahí Voy abriendo Voy abriendo Tienes competencia Tienes ahí un montón de botellas Vamos a hacer una pausa Y Loreto Tú vete abriendo el otro vino Que es un cutio Y tú vete pensando la pregunta Porque ahora tenemos que hacer La tenía pensada Bueno pues venga Venga Que os volvéis locos Loreto Este vino que estamos tomando El cutio ¿Qué? Antes hemos tomado el coto Jato Carmen Gorú El gorú Que era un cariñena Este es un cutio No Cariñena es este Este es de la denominación cariñena Y es una garnacha Un garnacha Es la uva Para los que no sepan Este vino es impresionante ¿Cuánto cuesta? 5,40 5,40 Alucinante Es que este vino merece la pena Te resuelve cualquier barbacoa Te resuelve cualquier cena informal Te resuelve cualquier mal día De verdad Y es un vino Que para el verano viene muy bien Pero también para el invierno Ahora es un vino con cuerpo No es un vinito Efectivamente Por eso ahí ya le metemos Algo más de contundencia a la comida Pero es un vino Además que abre Cuando decimos que abre Es que al darle vueltas Es importantísimo Cuando tomemos vino Que la copa sea buena Por favor Y que podáis darle vueltas a la copa Porque cuando se oxigena el vino Salen todos los aromas Y este cutio Cutio en aragonés Significa para siempre Y lo que hace es que Rememora un poco Los momentos para siempre Es algo para recordar Pues yo todos los días Todos los días Tengo un momento para siempre Porque yo cuando No, no es que es verdad Yo cuando acabo el programa Uno de mis rituales Es llegar a casa Y abrirme una botella Una botella de vino Bueno, si no la tengo abierta Y muchas veces es un cutio Y tomarme un vinito Eso es Yo allí relajadito Y muchas veces es con cutio Porque es uno de mis vinos favoritos La verdad es que para el día a día Ahí coincidimos Luego tengo mucho el Petrus ¿Sí? ¿Es otro momento? Sí, yo en Petrus Pues que Es pañada Y vega Sicilia Tres, cuatro botellas A la semana de Petrus Más o menos Es lo que vengo consumiendo Sí, sí, no me mire Sí, que es verdad Y el cutio este, Loreto ¿Estaría bien echarlo en un decantador O algo para que se oxigena más? No hace falta Con la copa sirve Solamente con la copa es suficiente Vale, ¿y cuál vamos a abrir ahora? Porque te has traído aquí por un tubo Ahora vamos a abrir un Rivera del Duero ¿Vale? Ah, bueno Una pregunta que te quería yo hacer Con la cantidad de vinos que se está haciendo En toda España Maravillosos y fantásticos ¿Por qué al 90% de los sitios que vas De los bares y los restaurantes y tal Te dicen ¿Rivera o Rioja? Que está muy bien Porque no grande Rivera Sino grandísimo Rioja Pero ¿por qué tienen un Rivera o un Rioja? Oiga, córresle un poquito Que hay vinos maravillosos También en Rivera y también en Rioja Pero, joder Vamos a abrir un poquito el escenario Totalmente de acuerdo Yo siempre pregunto ¿Quiere usted Rivera o Rioja O nos vamos de viaje? Y cuando me dicen que se van de viaje Me encanta Es que me emociono yo sola Claro Pero reconozco que tenemos un Rivera Que es distinto Que está muy bien Sí, es que es fantástico Que es muy versátil Pues tienes una fiesta Y quieres quedar bien Y no sabes muy bien ¿Quién va a venir a tu fiesta? Ahí sabes que atinas Hay veces que da miedo Hay veces que da miedo Y dices No, no, este público A ver cómo Si meto un Cariñena Vamos, a ver cómo lo explico Bueno, pues este es otro de los vinos Que recomienda Loreto Para el verano El Cutio Cariñena Cállate Cállate A la orden ¿Qué otro vino vas a abrir, Loreto? Te voy a abrir Luego te voy a abrir Una mencía increíble Yo esta no sé si la conoces Mencía Una uva mencía del Bierzo Es típica del Bierzo Sí Y es una uva que antes igual Es como la garnacha Estaba muy menospreciada Y de repente ha habido un boom Y de repente Estamos haciendo cosas maravillosas Ese es fuertecito, ¿no? Ese es fuertecito ¿Pero ese es el Supernova, no? No, el Supernova es el que acabo Ah, es Rivera de Duero Este es Rivera Es un Rivera, sí Ese es fantástico Es uno de mis vinos también Siempre Yo es que tengo como 8 o 10 marcas Y la verdad es que Pero yo me dejo Te dejas guiar Me dejo guiar Es lo ideal Venga, pues tira este Vamos a probar el Supernova Chicos, venid para acá el Supernova Venga, venga, vamos Chin, chin Bueno, de verdad O sea, es que estos están Que no veas Es que estos están Vamos a tener que empezar a dejarlo Pon un disco Pon un disco Loreto Vamos ahora a charlar un poquito con Antonio Pero antes Dinos este último vino Que me ha encantado ¿Cómo se llama? Altos de San Clemente Altos de San Clemente Otro vino recomendado Para el verano Que es de Es del Bierzo Es una uva mencía 100% Y es una exclusiva sideral Es la primera vez que catamos este vino con alguien ¿Sí? ¿De verdad? Alucinante Eres el primero Bueno, y estos también Bueno, estos también Pero bueno En fin Vais a entender, ¿verdad? Altos del... San Clemente Están en Cacabelos, en León ¿Cuánto? Oye, Cacabelos, en Cacabelos Había un vino muy rico antes Bueno, seguirán Seguirán haciéndolo seguro Claro, claro ¿Y este de cuánto hablamos? 6,50 6,50 Bueno, pues llevamos A ver, el Geta ¿Jero? ¿Javo? ¿Gorú? ¿Gorú? Eso, gorú Casi Cutio Cutio Que es un cariñena Supernova El Alto es de San Clemente Alto es de San Clemente ¿Solamente cuatro lo llevamos? Llevamos solo cuatro ¡Aprepa! ¡Aprepa! ¡Venga! ¡Aprepa! Que ahora nos vamos a correr Loreto, ¿qué vino estamos probando ahora? Es fantástico Juan Luis Un Jauna Crianza De las Bodegas Aroa Es un Navarro Jauna Crianza Se llama Jauna Jauna Dentro de Bodegas Aroa Se llama Jauna Es brutal este vino Brutal ¿Cuánto cuesta? 4,60 4,60 señores Vaya pedazo de vino Es una gozada Y es muy original La mezcla de uvas es fabulosa Cabernet y Merlot No estamos acostumbrados aquí en España Y estos señores tienen En Argentina hay muchos Cabernet y Merlot Efectivamente Nuevo Mundo muchísimo ¿Verdad que sí? Pero aquí en España todavía no hemos conseguido que madurara igual Bueno, daba problemillas Pero esta gente está en el Valle del Guerri Y es una gozada Y encima es un vino Apúntalo a mi lista Totalmente Vino ecológico además Este vamos, no ves el dolor de cabeza Impresionante Buenísimo Aroa Jauna Aroa Jauna También lo pasaremos a nuestra lista Y lo vamos a poner en nuestra web también En las redes Y también en nuestra web Tú sigue abierto Venga Tú te quedas hasta el final Yo veo que hay todavía aquí Todavía podéis seguir Claro que sí Bueno Loreto Muchísimas gracias Hay que recordar Los vinos que nos ha recomendado Para este verano Porque no es lo mismo un vino de verano Que un vino de invierno Tu tienda Vamos, tu empresa Se llama Tome Vinos Tome Vinos Y hay que decirlo Por ahí en nuestra web también Y te lo agradecemos muchísimo Muchísimas gracias a vosotros Y más que ya veremos Ya bebemos Ya bebemos también También Muchas gracias Hasta luego Te dejo un aplauso para Loreto Que está aquí dos horas Teniéndonos Muchísimas gracias compañera Te dejo un aplauso para Loreto